Marisol, Rob, Lee, Macinari, Morel, de la Vivera, In Love, Eccanelli, Dumatra, Molotón, François, Gautier, y eso. Así que vamos a dejar en nuestro escenario a Marisol, Lee, Macinari. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Vuelo a soledad, con aire indiferente de un amor, con un océano oscuro el navegador, me siento tan cansada de llorar y nadie se imagina como es tú. Vuelo a soledad, sin más de que me diga este dolor, no hay nadie quien comprenda mi sentir y escuche lo que tengo que decir. Tengo tanto miedo que no escucho al corazón, mi alma está sedienta y he perdido su luz. ¡Ven! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!